Quinta entrega del inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? El inquilino de esta tarde es Jorge Oteiza, un escultor vasco. Y bueno, tiene que ver este inquilino con la acción de utopía que se va a desarrollar esta tarde, en la que luego, por cierto, vamos a profundizar en Córdoba hoy por hoy, una acción de arte a través de código informático. Exactamente. Jorge Oteiza hablaba que en el arte contemporáneo había dos líneas de investigación. Una, que él ya consideraba cerrada, que era la investigación sobre el objeto, hasta que llegaba al vacío. Él, por ejemplo, decía que en una cordillera él veía el hueco y no veía la montaña. Esta acción de investigación la daba él por cerrado. Y decía que permanecía otra abierta que tenía que ver con el hombre, que era molestar al hombre para despertarlo. Que empezaba con Duchamp y que seguía continuando hasta este momento. ¿Y ahora? Ahora surge el código, que es software informático, que es su objeto material. Y que entonces consideramos que reabre el debate que Oteiza daba por cerrado. Vamos a escucharlo. En Córdoba, hoy por hoy. El inquilino. Me interesa mucho la investigación. Pues la investigación tiene que dar unos resultados hacia el hombre. Hacia el hombre. Hoy el arte no está en los museos. El arte tiene que estar en el hombre. Entendemos, en el hombre. No aquí. Aquí no pinta nada esto. Esto es a través de los maestros y demás. Un niño huevo. El arte no es para los museos. Es para el hombre. Dentro del hombre. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura. Para ser escultor. Y cuando me he hecho escultor, pues he dejado las esculturas. ¿Para qué las quiero? ¿Para esto sirve para ordenar? ¿Qué coño va a servir lo mío para ordenar? Es para crear hombre. Una vez creado el hombre, ¿para qué quieres terminar esto? Son las latas con que yo me han invitado. Les doy una patada y llevan a la exposición. El inquilino.